Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. La palabra es el pensamiento hablado. No te sorprendas ni te quejes si al expresarlo lo ves ocurrir. Es que lo has decretado. Léanse el libro de Connie Mendes, Metafísica 4 en 1. Se acuerdan de mí.